Bueno, pues ahora vendría la parte de hablar un poquito de la interpretación. Entonces tengo aquí unas... déjame que busque... Esto no es... a ver, a ver, a ver... Aquí... Vale, muy bien. Voy a empezar a compartir... A ver cuál es la que elijo... Bueno, voy a elegir la principal y así salen todas. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Vale. Bueno, aquí tengo una que... Vamos a ver una serie de ejemplos y de casos de curvas que yo tenía por ahí, incluso de hace bastantes años, y entonces las he metido en un archivo que tengo de Excel, que quien quiera se lo puede bajar de mi página web, por ahí se puede encontrar, y entonces se van metiendo los datos y se va graficando. Y entonces pongo ya aquí el título, ¿qué será esto? ¿Esto qué será? Bueno, pues esto es una prueba con pulsos, bueno, no pulsos, con modulaciones de media frecuencia de 2.500 hercios, hecho con el bocastín, y de una niña de 9 años. Y claro, aquí quería yo tocar el tema de qué ocurre con los niños. Pues que los niños normalmente lo que hay que hacer es, primero decirles, claro, se les va a hablar de que van a recibir calambres, y que con esos calambres, pues todo el mundo tiene miedo, miedo a los calambres. Y entonces hay que decirles, mira, la máquina, si está apagada no sientes nada. Si está encendida y este botoncito está mínimo no sientes nada. A ver, podemos ir subiendo hasta que empieces a sentir. Tú me dices, cuando sientas, ¿qué sientes? Y entonces, haciendo unas curvas de sensibilidad, están bastante altas por dos razones. Porque la impedancia ante las modulaciones de media frecuencia, digamos, aumenta mucho y se necesitan intensidades más altas que con pulsos de tipo galvánico. Y además, unos electrodos amplios. Porque si concentro mucho en electrodos pequeños, tal vez se convierta en puntos dolorosos. Y entonces, al aplicarla en zonas amplias, se disminuye mucho los estímulos sensitivos y se soporta mejor. Y entonces, claro, el tamaño de los electrodos también influye en la intensidad. Cuanto mayores sean los electrodos, mayores intensidades hay que aplicar. Bueno, aquí vemos que la triangular y la cuadrangular prácticamente son iguales, una un poco más alta que la otra. Bueno, a ver, no me dejo avanzar. Ahora sí. Bueno, aquí ya lo habéis visto, que sería de un equipo, el trazado en un equipo de electroestimulación de los modernos, de los profesionales, porque los TEN, los ENS, yo no los considero profesionales. Bueno, están ahí, es electroestimulación para el tema de los deportistas, pero para patologías y para pacientes no sirven, normalmente no van a servir. Estas serían las típicas curvas de normalidad, que aquí veis un trazado diferente al de antes, con los valores, y los podemos quitar y poner los valores, pero esta sería la típica curva, con su rama reubásica larga de la cuadrangular, que va desde mil milisegundos hasta que empieza a ascender. Está el punto, a ver si me deja el... Aquí sería el punto útil muscular, el punto útil nervioso, el umbral de faranización, el ángulo de flexión, son parámetros muy típicos, muy característicos, y esta inclinación indica que hay un buen índice o cociente de acomodación. Nada hay que hablar. Bueno, en la práctica, muchas veces las curvas no se hacen las dos, porque si yo aquí, en este caso, que es una curva triangular de una parálisis periférica, intento hacerla cuadrangular, me van a salir muchas respuestas de los sanos, y hay que tener mucha habilidad y experiencia para discriminar las respuestas de otros vecinos y solamente detectar la respuesta del que nos interesa. Eso es uno de los problemas que suelen ocurrir a la hora de hacer las curvas, de tal manera que mucha gente ahí tiene problemas y se atasca. Dice, es que esto es muy difícil, esto es muy complicado. Bueno, cuando hay una parálisis, en la práctica no se suele hacer la cuadrangular. Nos vamos directamente a hacer la triangular. Y no tiene por qué ser completa. Con ver la tendencia y qué ocurre y dónde está el punto útil, y si hay ascenso o no hay ascenso, ya de ahí sacamos suficiente información como para empezar un tratamiento. Ahí nos damos cuenta que los mejores tiempos de impulso van a estar sobre 100, 200, 300 milisegundos. Cuanto más a la izquierda, mejor. Pero si nos vamos muy a la izquierda y hay que elevar mucho la intensidad, ya no compensa. Hay que buscar la intensidad más baja y el tiempo de pulso también más corto. Este es el caso, aquí va a haber diapositivas seguidas. La cuadrangular yo la he añadido, en teoría, porque la que realmente está sería la triangular. Yo he añadido más o menos dónde podría estar la cuadrangular. La más inferior sería la cuadrangular que yo la he añadido. Pero si nos damos cuenta, el ascenso de la triangular con respecto a la cuadrangular es muy bajo. Es decir, no hay apenas... Si dividimos el valor de UGT, que es el 1000 milisegundos de la triangular, entre la rebase, que es 1000 milisegundos de la cuadrangular, nos va a dar un cociente de uno, uno y pico, dos. Eso indica que ese cociente indica que hay una patología severa. Pero cuanto mejor vaya estando el paciente, la curva se nos va echando hacia abajo, hacia la izquierda, y nos va invadiendo valores nuevos en la izquierda. Esto, yo normalmente recuerdo que ese paciente cada 15 días le hacía una prueba, y es interesante observar cómo ahí aparece en la triangular como dos valles. Y ese valle es muy interesante. Nos indica, el valle de la izquierda nos indica que ya están empezando a haber valores muy interesantes, que va empezando a haber cierta reinervación. Estamos hablando de triangular. Y que el ascenso de la derecha ya empieza a tener una cierta inclinación. Aumentan los grados de inclinación con respecto al horizontal. Y ya empieza a haber efecto de acomodación. Ya indica mejoría. Este también nos indica que va mejorando. Hay más ascenso. La curva se está yendo a la izquierda. Sigue siendo triangular. Vuelve a aparecer ahí un fenómeno interesante a los 10 milisegundos, entre los 10 y los 7 milisegundos, que es que reaparece ahí una parte muy importante, que sería el nervio. Indica que el nervio se está regenerando. Y que el nervio está inervando en algo ya al músculo. Y estamos recuperando. Y vamos avanzando. Aquí hay que empezar ya a pensar en aplicar corrientes agrupadas. Porque hasta ahora veníamos aplicando pulsos aislados. Es decir, un pulso cada dos o tres segundos. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Porque si los ponemos muy seguidos, el periodo refractario se nos ha ido y no va a poder responder. Responderá al primero, al segundo, al tercero, al cuarto ya baja, al quinto baja más. Entonces, cuando hagáis una aplicación de un tratamiento para parálisis con pulsos aislados y se observa que los primeros pulsos consiguen buena respuesta y que a partir del cuarto, quinto, la respuesta decae, están muy juntos. Hay que separarlos más. Y tal vez tengamos que ir a cuatro segundos de separación, a cinco segundos de separación. Eso lo tenemos que ir viendo. Según va mejorando, podemos ir juntando esos pulsos, haciéndolos más cortos y más bajos. Pero a partir de aquí, que ya nos damos cuenta de que la curva se nos va a la izquierda de 10 milisegundos, hay que empezar a pensar ya en la farádica. Y la farádica es una corriente que genera un pulso, que tal vez en este caso podría venir bien 7 milisegundos de tiempo de pulso, 8, 9, 10, un tiempo de reposo que podría venir bien alrededor de los 50 milisegundos, tal vez, y con eso formar agrupaciones de pulsos, formar ráfagas, formar trenes, no muy largos, tal vez empezar por dos segundos de trabajo y luego dejar cuatro segundos o más de descanso, que haya un poquito de rampa, que no haya una contracción muy brusca, y entonces empezamos ya a generar, a diseñar una corriente que le vaya bien a este paciente. Por lo menos la probamos. Que vemos que va mejor todavía con pulsos aislados, seguimos con pulsos aislados. Que vemos que con esa farádica que hemos diseñado le va muy bien y vamos a adelantar mucho, pues ya nos pasamos a la farádica desmitidamente. Entonces, en los siguientes días, pues vemos como todo va bajando, va evolucionando, y ya aquí incluso hay una zona alrededor de los dos milisegundos donde vuelve a aparecer una especie de tendencia a aplanarse, vuelve a reaparecer ahí otra vez el nervio. Y entonces aquí ya es muy importante diseñar una corriente farádica con pulsos de alrededor de 2-5 milisegundos de tiempo de pulso, irnos a unos 30 milisegundos de tiempo de reposo, que es donde está el ángulo de flexión, y formar unos trenes tal vez de 3-4 segundos de contracción, dejar un descanso también siempre un poco mayor, se suele recomendar un tiempo de descanso entre trenes de el doble, el mismo o el doble. Y entonces, dependiendo de la fatiga muscular o de la respuesta muscular, tenemos que dejar más descanso o menos descanso entre trenes. ¿Qué será esto? Esto es lo que habéis visto en el vídeo que yo presentaba. Nosotros sabemos que hay un triángulo de utilidad terapéutica que está por ahí arriba y a la derecha. Y normalmente empezamos con tiempos cortos, con triangulares, triangulares tiempos cortos. Empezamos, suelo yo empezar mucho en los 10 milisegundos. Y claro, me espero y me encuentro la respuesta de los sanos. En el caso del ejemplo que os he puesto, pues respondí al tobillo haciendo flexión, luego el flexor del dedo, la flexión del dedo, incluso de otros dedos. Total, que no aparecía la separación, ¿qué era lo que yo buscaba? Yo buscaba la separación específica del dedo. Entonces, bueno, vamos aumentando el tiempo del pulso. Tal vez esa línea no esté tan inclinada como ahí, en el vídeo no estaba tan inclinada, pero suele ocurrir que tenemos que irnos a la derecha y subir un poco la intensidad. Y hay una zona, que es este pico hacia arriba, que esa zona está, digamos, en el cruce del sano con el patológico. Y salen los dos a la vez. Y además es curioso. Si os fijáis, aquí hace como una vuelta. En el caso de los dedos, que he hecho yo muchos en el tema de los dedos, hace como una vuelta. Primero sale el patológico, da una vuelta y luego sale la flexión. ¿Por qué? Porque los sanos responden a la caída del pulso. Sin embargo, los patológicos responden a la subida. Entonces, primero responde el patológico y luego al final responde el sano. Entonces, eso es la parte más baja a la izquierda. Hasta la cúspide, digamos, de la cúspide hacia la izquierda sería la parte más baja de los sanos y de la cúspide hacia la derecha la parte más baja de la curva del patológico, del denervado. Claro, ahí faltan. Faltan. La tendencia, que ahora eso lo he rellenado yo, lo he escrito, la tendencia de por dónde iría el sano y la tendencia de por dónde iría el patológico hacia la izquierda. Y ese espacio que hay entre ambas sería el famoso triángulo de utilidad terapéutica. Entonces, para allá del triángulo de utilidad terapéutica, normalmente, pues eso, lo que ocurre, lo que ocurrió en el vídeo que os he puesto, aunque no estaba tan claro como a mí me gustaría, pero sí se iba viendo como aparecía en otros músculos y no aparecía, tenía que haber puesto las imágenes de la segunda parte que se hubiera visto desde arriba, cuando se veía desde la izquierda se veía mejor el movimiento del dedo. Nos dimos cuenta y cambiamos la... Ese vídeo no tiene cortes. El único corte que tiene es cuando dijimos, vamos a cambiar la cámara de sitio y seguimos en los 70. Y es el único corte que hay, el movimiento de la cámara, que se cortó, pero no tiene cortes. Entonces, en ese vídeo se ve como a partir de los 70 milisegundos ya salen los dos, nos vamos a 100, nos vamos a 150. Si elevamos la intensidad tocamos al sano, si bajamos la intensidad podemos perder los dos o solamente tocamos al patológico, pero a la hora de un tratamiento nos interesa que haya una respuesta lo mayor posible del patológico sin tocar al sano o si lo tocamos que sea mínimamente. A veces no pasa nada porque salga un poquito el sano en aras de conseguir la mejor respuesta posible del patológico. Entonces, ese triángulo de utilidad terapéutica es muy importante saber encontrarlo y dominarlo. Bueno, aquí hay, digamos, curvas donde se ven que hay problemas porque hay un primer punto útil muy a la derecha, a la derecha de 10, eso indica que hay un problema de atrofias, sobre todo de lo que llamamos fibra lenta. Luego hay más puntos útiles a la izquierda de 10, luego hay otro a la izquierda de 1 que sería el nervioso. Hay ahí cierta atrofia muscular, sobre todo de fibra lenta y un ángulo de flexión muy amplio de tal manera que yo aquí podría decir pongo una corriente de neuroestimulación donde me voy a tiempos de impulso de 0,5 y tiempos de reposo incluso de 10 milisegundos y formo una farádica y voy a tener respuesta. Lo que pasa es que seguramente las fibras más afectadas de patología no van a salir. Entonces tendría que ir incluso a formar una farádica con pulsos. Normalmente los aparatos no permiten ir en la farádica más allá de 10 milisegundos. Entonces tendría que conformarme con 10 milisegundos de tiempo de pulso y un reposo pues alrededor de 50 milisegundos y diseñar una farádica para tratar de reclutar digamos a sacarlo de la patología a esas fibras que se han quedado ahí retrasadas se han quedado ahí como muy atróficas. Aquí también se ve un problema que hay a la derecha aunque esto podría ser un fallo de cómo hacer las curvas. Aquí hay un fallo pero fijaros que hay mucha y las valores son muy bajos y es porque esto es una parálisis central y en las parálisis centrales las curvas van a ser como muy normales a veces un poco extrañas se van mucho bajo y a la izquierda pero fijaros que hay un escalón a la derecha de 100 ese escalón a la derecha de 100 indica fallo a la hora de hacer la curva ¿por qué hay un fallo? Normalmente cuando empezamos a hacer una curva los primeros pulsos tienen una respuesta y al cabo de un tiempo yo le suelo llamar acomodabilidad no le llamo acomodación porque la acomodación ya la tenemos para el concepto del ascenso de la curva del fenómeno de acomodación esa acomodabilidad o esa adaptación a los pulsos si empezamos rápidamente en mil milisegundos nos vamos a encontrar con que al poco tiempo vamos a tener que ir elevando la intensidad entonces yo lo que suelo hacer es al principio antes de hacer la curva hago una prueba pongo el aparato como en 10 milisegundos 20 milisegundos y le voy diciendo al paciente que que nota que que siente veo a ver si el electrodo está en el mejor sitio posible si hay alguna zona que le moleste y le dejo que vayan pasando unos minutillos o dos de tal manera que se va adaptando el paciente a la corriente y a partir de ahí luego ya empiezo realmente la prueba entonces si no se respeta ese fenómeno de adaptabilidad del paciente suele ocurrir ese escalón que hay a la derecha y que ocurre que en pacientes con parálisis central hay hiper excitabilidad y ese fenómeno se pone de manifiesto entonces esta me la encontré y digo la voy a poner de ejemplo para hablar de este tema bueno aquí también se ve que hay como muy buena respuesta nerviosa pero el músculo no se le ve ahí apenas son digamos que habría que tratar de estimular al músculo más que al nervio más que hacer una neuroestimulación habría que hacer una estimulación directamente muscular ¿qué tiempo de pulso para hacer una farádica? pues dos milisegundos tres milisegundos pondría yo ¿y qué tiempo de reposo? vamos a ver aquí hay como dos ángulos de flexión hay el que está a la izquierda que indicaría lo que corresponde al nervio que está en la media de alrededor de 10 milisegundos que eso sería para hacer una neuroestimulación pero hay otro que quiere reaparecer ahí que estaría alrededor de los 70 milisegundos bueno pues si yo diseño una corriente farádica con dos tres milisegundos de impulso 70 milisegundos 60-70 milisegundos de reposo y eso la meto en unos trenes estoy provocando una contracción selectiva justo de lo que me falta justo de lo que no sale ahí de lo que no aparece entonces esta es la parte importante de las curvas saber interpretarlas saber encontrar qué parámetros tenemos que encontrar qué aplicar cómo tenemos que diseñar las corrientes entonces en estos casos no procede de hacer un tratamiento con pulsos aislados hay que ir a diseñar un tren de farádicas no me vale un ENS porque el ENS bueno me podría servir si luego me permite trabajar con una frecuencia equivalente a un periodo de 70 de 70 milisegundos que me va a dar una frecuencia bastante baja me va a dar una mejor frecuencia alrededor de tal vez 15 hercios una cosa así entonces muchas veces en ciertas patologías y en ciertas atrofias hay que trabajar con frecuencias de 15 20 30 hercios y esos hercios vienen dados por el tiempo del pulso y el tiempo de reposo que hay que poner en las curvas no me gusta hablar mucho de frecuencias aunque están implícitas pero sí me gusta más hablar de tiempo de impulso y de tiempo de reposo a lo que tendríamos que ponernos de acuerdo a que llamamos pulso y a que llamamos pausa yo suelo llamar reposo a lo que hay entre pulso y pulso y pausa a lo que hay entre trenes y trenes otros le llaman de otra manera pero bueno es cuestión de nomenclatura estamos hablando de lo mismo la cuestión es que en el contexto se nos entienda entonces si pongo unos pulsos de 2 3 milisegundos y reposo dentro de la farádica de 60 70 milisegundos me dará una farádica que va a provocar justo la fibra que no aparece ahí la que está más afectada aquí bueno pues se nota que falta un poco el nervio precisamente el nervio es lo que hace falta en los 10 milisegundos empieza a ascender asciende asciende y no hay ningún escalón que indique el nervio se podría intuir algo ahí a la izquierda de uno pero no está muy claro sin embargo como no está el nervio es lo que a mí me interesa yo no quiero lo sano yo lo que quiero es lo que falta entonces tendría que poner alrededor de un milisegundo o un poquito menos de un milisegundo que suele estar por ahí el nervio que parece que reaparece un poquito pero no está claro pondría un milisegundo de tiempo de pulso para hacer una farádica y me iría hacia los 20 milisegundos como tiempo de reposo para la farádica que eso me va a generar una respuesta selectiva del nervio el nervio sano tal vez necesita más frecuencia o necesita menos tiempo de reposo pero en este caso no está sano en este caso necesitaría en un periodo refractario más largo de lo habitual entonces cogería alrededor de un milisegundo de tiempo de pulso para formar una neuroestimulación y el tiempo de reposo el que esté más a la izquierda en el ángulo de flexión porque aquí me interesa ir a por el nervio no el músculo no tanto en la anterior era más ir a lo que no había que lo que faltaba era el músculo ahora aquí lo que falta es el nervio entonces me interesa una neuroestimulación aquí también hay otra atrofia donde podemos decir bueno pues me interesa quizá más el nervio que parece que a la izquierda de uno quiere reaparecer por ahí un poquito pero tengo que dar importancia al nervio el nervio es el que falta y el músculo dentro de lo que cambia está bien y me gustaría que el ángulo de flexión no subiera tan rápidamente sino que fuera de esa zona de 30 hasta a ver si consigo que llegue hasta cerca de 10 bueno pues tendría que poner una farádica pues en 0705 de tiempo de pulso y de tiempo de reposo pues en lugar de poner 30 me iría a 20 para tratar de forzar a que vaya apareciendo la respuesta que no hay todavía pero yo quiero que empiece a aparecer entonces ahí sería lo típico de una atrofia muscular pero porque está faltando la inervación la inervación falla no está bien esto es muy típico por ejemplo en atrofias de picondilios porque hay un problema en el nervio radial de pinzamiento bien en el codo o bien en el cuello entonces son muy características estas curvas de esas situaciones pero hay que hay tratar más al nervio que al músculo otra atrofia muscular donde aquí también vemos que ya hemos hablado un poco de esta donde hay como dos ángulos de deflexión y al haber dos ángulos de deflexión pues aquí nos interesa que este músculo se nos vaya a la izquierda si pudiera poner farádicas con tiempos de impulso de 20-30 milisegundos pero normalmente no se va a poder tenemos que conformarnos con pulsos de 10 milisegundos y tendría que poner un reposo de 100 milisegundos 100 o 70 lo cual nos tendría una frecuencia de alrededor de 10 hercios o sea que alrededor de 10 hercios o menos porque el tiempo de pulso también es muy largo y el tiempo de pulso más el tiempo de reposo nos forma periodos sería un periodo de más de 100 milisegundos lo tal que alrededor de 10 milisegundos perdón de 10 hercios sería la frecuencia buena para este caso que aquí habría que ver yo haría tratamientos diferentes o probaría a ver si le va mejor el nervio si le va mejor una zona media si le va mejor la zona de la derecha yo aquí digamos probaría varias cosas pero cuando salen así como dos ángulos de deflexión eso nos está indicando que unas fibras tienen el ángulo de deflexión en un sitio y otras lo tienen en otro y a veces incluso muy cerca unas de otras bueno José María una pregunta quiero porque hay una pregunta que está muy relacionada ahora mismo a las cumbas que estás explicando dime hay una pregunta que dice bueno que cómo valora cómo reconoce si es el músculo o el nervio porque me da la impresión de que quien lo pregunte no estuvo al principio puede ser bueno porque déjame que explique este contexto la pregunta porque es que creo que luego voy a tener que sí voy a tener que volver para atrás voy a tener que volver para atrás para contestar a la pregunta ok entonces continúa si quieres si ahora enseguida contesto mira en este caso este es una un ejemplo que se me ha dado con en varias ocasiones en este ejemplo fijaros que sale como un ángulo de flexión muy largo y que se nos va muy a la izquierda muy a la izquierda y el punto útil muscular que está en uno también muy a la izquierda muy a la izquierda y esto recuerdo que fue de un deportista y tengo varias de deportistas ¿qué ocurría con estos deportistas? y recuerdo esta la tengo por ahí guardada como un empaño porque además me pidió un médico que lo hiciera y porque sabía que hacía yo estas cosas y me dice a ver que tenemos aquí un paciente que tenemos un problema que no sabemos muy bien qué le pasa a ver si tú con tus inventos nos dices algo y entonces me salió esto y me dice ¿y tú cómo lo interpretas? yo aquí interpreto lo siguiente interpreto que este paciente tiene una prevalencia de fibra rápida muy alta y no tiene fibra lenta entonces los puntos útiles de la fibra lenta y en parte estoy contestando la pregunta anterior suelen estar a la derecha de uno y ahí no aparece y se va muy a la izquierda y el ángulo de flexión indica que hay como unos periodos refractarios muy rápidos incluso que responde a hasta 5 milisegundos 3 milisegundos incluso hay un predominio de fibra muy rápida ¿qué le pasaba a este deportista? pues que era un ciclista que era muy bueno en carrera rápida pero en la carrera de fondo las etapas de fondo se nos venía abajo la conclusión que yo aporté y que me dijeron pues creo que creemos que tienes razón es que faltaba en él fibra lenta el que hacer con ello ya no lo sé lo que harían porque yo simplemente me le llevaron a este paciente para hacer esto y luego ya con eso creo que algo hicieron en los entrenamientos no sé qué no sé qué pero esta y varias como estas en deportistas son relativamente frecuentes y ahora vamos a contestar a la pregunta vamos a ver espera tengo que irme al principio a lo que sería la que yo pongo como normal vale esta sería de normalidad vamos a ver en esta de normalidad vemos que hay una línea recta en la cuadrada la de abajo una línea recta que va desde aproximadamente 5 milisegundos hasta 1000 todo recto y ahí empieza a haber un ascenso al llegar a 1 hay una zona plana y vuelve a haber otro ascenso en la zona de 5 perdón de 0,5 milisegundos que sería 500 microsegundos esto se interpreta que habría una respuesta selectiva hasta un milisegundo de un milisegundo a la derecha de la fibra muscular directamente de la fibra muscular que responde directamente ante impulsos eléctricos y de 1 hacia la izquierda estaría el comportamiento del nervio es decir si estimulamos en la zona de la izquierda de 1 estimulamos al nervio y el nervio provoca la contracción muscular entonces ahí es donde se ve sobre todo el tema de respuesta directa del músculo y respuesta directa del nervio y es muy frecuente que en las curvas de normalidad aparezcan o incluso de no normalidad aparezcan estos escalones y esos escalones nos están indicando o incluso distinto nivel de fibra fibra lenta fibra media fibra rápida nervio pueden haber incluso varios escalones entonces lo típico es un poco que aparezca esta que sería a la derecha de 1 la de abajo que sería la cuadra angular que sea la que nos fijamos para los tiempos de pulso tendríamos alrededor de 5 milisegundos está el punto útil muscular suele estar entre 1 y 10 es lo normal si está a la derecha de 10 ya indica problemas ahí hay patología ahí hay atrofias musculares podemos tener punto útil muscular y que no aparezca para nada el nervioso lo cual significa que ahí el nervio no está trabajando tendría que reaparecer o que se nos ha ido muy a la izquierda que es como la última que hemos visto se nos ha ido muy a la izquierda el punto útil muscular y casi se superpone con el nervioso y no llega a aparecer apenas el escalón del nervioso entonces este es un tema muy interesante sobre todo para interpretarlas y decir ¿y ahora qué hago yo con toda esta información? entonces en este caso siendo una de normalidad pues yo tengo varias opciones quiero estimular directamente al músculo pues pongo pulsos en la farádica formo una farádica con pulsos cuadrangulares siempre que se puedan las farádicas hay que utilizar pulsos cuadrangulares siempre que se pueda pero cuando hay problemas van mejor los triangulares que los cuadrangulares y esto es muy importante una prueba muy típica que es posible que alguien tenga la experiencia de decir voy a hacer una estimulación en los extensores de muñeca y resulta que salen los flexores ¿por qué salen los flexores? porque los flexores están hiper excitados y están atróficos los extensores los epicondíneos muchas veces tienen problemas por el nervio radial y entonces están atróficos ¿qué ocurre? ¿cómo se resuelve eso? habría que hacer una curva y ver en la curva dónde están estos ángulos y suele ocurrir que en la curva para que salgan habría que generar una farádica por ejemplo en este caso suponiendo que fuera esta la curva de los epicondíneos pues habría que poner pulsos para el músculo de 5 milisegundos pero triangular para provocar un poco la acomodación en los otros en los sanos para evitar que no aparezcan los flexores y si quiero seguir con el músculo me iría a tiempos de reposo que me indica el ángulo de flexión en la parte derecha me iría a 30 milisegundos de tiempo de reposo quiero una que me cubra todo un milisegundo de tiempo de pulso estimularía nervio y músculo a la vez y la zona media alrededor de 20 milisegundos del ángulo de flexión para el reposo dentro de la farádica luego hablaríamos de los tiempos de los trenes y de los descansos entre trenes quiero estimular el nervio 0,5 milisegundos de tiempo de pulso y 10 12 milisegundos para el reposo dentro de la farádica entonces eso sería ya una neuroestimulación por eso los ENS se basan más en son neuroestimuladores pero claro los ENS no cubren toda esa parte de las atrofias musculares de problemas en el músculo más que en el nervio los ENS vienen muy bien para los deportistas que se supone que son gente normal y que estamos hablando de entrenamientos o variar el entrenamiento o tratar de sacar más fibra rápida más fibra lenta esos ahí van bien han deportistas pero en gente que tiene patología en pacientes con patología tenemos que enfocarlo en el tema de otra forma tenemos que pensar sobre todo en la farádica y cuando no cubra la farádica esa zona pues tenemos que ir ya a tratamientos con pulsos aislados y esto sería un poco la interpretación de las curvas no sé si he sido suficientemente claro o hay alguna si he contestado también a la pregunta ¿Es Acher? Hola sí 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 bueno a la pregunta para mí bueno quedó contestada no sé la persona que hizo la pregunta si está satisfecha si era eso lo que preguntaba si era eso la respuesta que esperaba o o era también tal vez preguntaba otra cosa aquí hay un comentario para bueno para que si vas a ver si tienes algún otro caso que mostrar que bueno a ellos les gustaría que que cuando estés mencionando los puntos si lo puedes marcar con el con el con el cursor para poder identificar es que a veces lo marco pero se me borra enseguida el cursor se me va el cursor vuelvo a compartir algo o no ya está todo no lo puedes compartir puedes compartir sin problema lo digo porque a ver dónde estaba la persona que que preguntó dice si doctor algo complejo pero si le entendí bueno es que aquí hay también una polémica en el sentido de que muchas personas consideran que la fibra muscular no es capaz de responder directamente al estímulo eléctrico y que realmente la respuesta viene dada por el estímulo del nervio y el nervio provoca la contracción muscular pero ante eso yo normalmente claro lo suelo demostrar en la práctica pero ahora no tenemos cómo demostrarlo con la práctica pero si tenéis ocasión al hacer esta curva se vais a dar cuenta que vamos a suponer una aplicación bipolar en el tibial anterior que uno está proximal y otro está distal y estamos estimulando directamente el tibial anterior y vamos con tiempos de impulso de 100 milisegundos y vamos con cuadrangulares y 100 milisegundos buscamos la intensidad bajamos a 50 bajamos a 30 bajamos a 20 vamos a buscar y durante un tiempo vamos a notar que sale solamente el tibial anterior si los si los electrodos son suficientemente pequeños porque son muy grandes y abarcan mucho pueden salir otros pero que sean suficientemente pequeños para cubrir solamente el tibial anterior y llega un momento en que en esta curva por ejemplo sería alrededor de un minisegundo que se aplana y entonces en esta zona donde se aplana reaparece el nervio aquí hay respuesta del nervio y vamos a notar que ya no solamente sale el tibial anterior ya salen extensores ya sale incluso eversión y hay que aprender a decir no aunque me están saliendo otros tengo que controlar porque lo típico del tibial anterior es palpar el tendón y cuando notemos una cierta tensión en el tendón es cuando consideramos buena la respuesta hay una cuestión que también hay que tener en cuenta es lo que vamos a considerar respuesta de referencia la respuesta de referencia cuando hacemos una prueba de un paciente es palpando y tenemos que establecer hombre que sea una respuesta que se palpe bien que no sea muy dudosa porque si no luego en unas veces nos va a parecer mucho y en otras veces nos va a parecer poco entonces tenemos que establecer lo que se llama una respuesta de referencia y con esa respuesta de referencia que sea la mínima posible porque buscamos la respuesta umbral la mínima posible pero siempre la misma y aunque aparezcan músculos distintos si estamos explorando el tibial anterior y estamos palpando el tendón aunque salgan otros lo que importa es lo que palpamos debajo del tibial anterior esto nos complica un poco las pruebas y eso a veces hace que alguien diga sí pero es que están saliendo otros no 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 te importa que salgan otros lo que importa es cuál es el que exploramos y que salga el que exploramos aunque otros salgan mucho entonces ¿qué demuestra que hay respuesta directa de la fibra muscular? porque cuando lo tenemos encima del músculo sale solamente ese músculo y cuando ya pasamos al nervio a tiempos específicos para el nervio estimulamos al nervio selectivamente al nervio por la anchura del pulso y aparece respuesta en todos los que inerva o en casi todos los que inerva dependiendo de si la intensidad es mucha o es poca cuanto más alta sea la intensidad a más inerva entonces eso diferencia la respuesta de neuroestimulación de la diferencia de respuesta muscular directa es un poco para completar y bueno me meto en polémicas que sé que están ahí que están presentes que muchas veces en los cursos han salido o entre cuando hablamos de este tema a profesionales que ya tienen cierta experiencia pues plantean polémicas y entonces bueno pues me adelanto a esa polémica por si acaso ha aparecido o existe ¿hay alguna pregunta más? ¿alguna duda más por ahí? Gracias José María por supuesto es un tema que que es una especialidad prácticamente no no es fácil abarcar todo y cada uno de los detalles pero digamos que la teoría básica y ejemplos importantes fueron abarcados hay que hacer muchos como decía como decía Luis Felipe hay que hacer muchos hay que hacer muchos equivocarse muchas veces y muchas veces decir ¿y esto qué significa? y volver a repetir hay una cosa que yo te comentaba el otro día que no me gusta mucho de los aparatos que están muy automatizados para hacer las curvas y que te obligan a ir a repetir la curva claro en muchas ocasiones sale la triangular por debajo de la cuadrangular y dicen esto no es normal algo va mal aquí algo va mal aquí o si saliera habría que comprobarlo podría ocurrir que en alguna ocasión justo en el ángulo de flexión esté un poco por debajo de la cuadrangular puede ocurrir pero hay que comprobarlo ¿y cómo se comprueba? me está dando unos valores más bajos en la en la triangular que la cuadrangular paro todo me paso a la cuadrada subo la intensidad en la cuadrada compruebo si me da el mismo valor que antes o ya se me han ido los valores o he sido yo el que me ha ido de la referencia y vuelvo otra vez a comprobar en la triangular y claro una vez que paras todo en ese momento pasas a cambiar la forma de los pulsos y vuelves a repetir la cuadrangular y vas a comprobar si eso es un error o no eso muchas veces es necesario y cuando las máquinas están tan automatizadas que te obligan a empezar en mil y a terminar en cero uno y pasar por todos dices ¿y esto será así? ¿no será así? a mí me gustaría volver a la cuadrada a ver qué pasa tienes que volver a empezar de nuevo entonces es muy importante que tengamos libertad de movimiento y libertad de volver atrás porque ¿cómo hago yo las curvas? normalmente yo las curvas las empiezo la cuadrada la cuadrada la empiezo en cien milisegundos y busco el valor de cien milisegundos y me voy con los tiempos para atrás para atrás para atrás sin fijarme en cuáles son los tiempos y cuando veo que se pierde la respuesta vuelvo a tiempo más largo a ver dónde está en qué tiempo está el punto donde tenía la misma respuesta que en cien y digo vale ya tengo toda una línea recta que iría desde ese punto que acabo de encontrar hasta mil toda una línea recta y no tengo por qué hacer mil ni quinientos ni setecientos entonces a partir de ese punto donde empezaría a ascender que sería este de aquí a partir de ahí yo ya avanzo lentamente avanzo punto a punto y retocando la intensidad pero si empiezo aquí en cien voy 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 y digo uy aquí lo pierdo me vuelvo otra vez para atrás aquí lo recupero pues ya sé que desde ese punto hacia la derecha todo es una línea recta y luego ya no tengo por qué hacer setecientos quinientos salvo que en alguna circunstancia me interese pero a la hora de la práctica hay que tratar de ser rápido eficaz evitar los tiempos largos suelen ser un poco molestos sobre todo en los triangulares ¿cómo hago la triangular? normalmente también suelo empezar en doscientos milisegundos empiezo en doscientos milisegundos más o menos por aquí busco la intensidad y bajo la intensidad rápido porque en esta zona molestan los pulsos me vengo a cien subo la intensidad la encuentro marco y bajo la intensidad bajo a setenta ahí el paciente ya lo tolera digo bueno lo aguantas bien pues ya no bajo la intensidad ya dejo la intensidad subida y voy bajando retocando la intensidad según bajo los tiempos la voy retocando no la bajo la retoco y me doy cuenta que aquí según voy bajando los tiempos de impulso tengo que retocar la intensidad un poco hacia arriba pero la intensidad nunca la bajo ahora me falta terminar este trozo digo vale trazo la curva y digo más o menos quinientos por donde podrá estar pues digo bueno más o menos aquí puede estar no tengo los valores a la derecha y a la izquierda pues vamos a suponer que me diera ahí un valor de 40 miliamperios se me ha ido el cursor 40 miliamperios pues digo pues pongo 500 en 40 en subo rápidamente a 40 busco ahí tanté un poco porque ahí el paciente dice ay eso molesta aguanta 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 y en cuanto que encuentro el punto bajo bajo la intensidad porque no lo voy a estar ahí haciendo soportar al paciente una corriente que ya molesta y en 700 y en 1000 lo mismo me voy a 700 según veo la tendencia intuyo el valor que puede salir subo rápidamente busco alrededor del valor que intuyo y en pocos 3, 4, 5 pulsos encuentro el valor y bajo la intensidad con tiempos cortos como no molesta dejo la intensidad arriba pero con tiempos largos en triangulares como si molesta en caso de normalidad cuando la gente tiene bien la sensibilidad pero en caso de una patología de una parálisis periférica donde está afectada la motricidad y la sensibilidad ahí normalmente el paciente ni se entera de que le ponemos pulsos no se queja pero claro si ponemos pulsos muy largos de 500 700 milisegundos durante mucho tiempo cuando quitemos los electrodos la zona está muy irritada y tan irritada que a veces puede llegar a aparecer al día siguiente la quemadura hablando de esto y del tratamiento de las parálisis yo soy partidario de no dejar los electrodos puestos hay que hacer tratamientos con electrodo puntual hay que ir al electrodo puntual estar 3, 4, 5 minutos en un punto motor pasar a otro 3, 4, 5 minutos y además luego cada punto tiene sus curvas específicas o sea que tendríamos que saber cuáles son los parámetros para el punto de un músculo para el punto de un otro músculo o para el punto de un nervio saber cuáles son los parámetros más adecuados y llevarlo en una una ficha y decir bueno pues tibia anterior en este caso que estamos hablando tibia anterior pues necesito para el sistema tibia anterior pues necesito 200 milisegundos por decir algo y 30 miliamperios pero luego vamos a los extensores pues necesito 300 milisegundos y 45 miliamperios por decir valores por decir porque habría que ver exactamente qué es lo que hemos encontrado en cada caso y si eso lo llevamos anotado en una ficha pues día a día nos vamos dando cuenta si esos valores van bajando van subiendo si el paciente evoluciona hacia mejor si se necesitan cada vez menos intensidades si con tiempos menores también responden toda esa evolución día a día es muy importante el electrodo puntual requiere dedicarle mucho tiempo al paciente tiempos que se nos van cerca de una hora y claro económicamente tal vez eso no sea muy rentable pero si queremos hacer un tratamiento adecuado de una parálisis periférica y que se recupere tenemos que hacer un tratamiento muy específico muy bien hecho ahora si hacemos un tratamiento que le ponemos los electrodo ahí todos los días en el mismo lugar termina irritándose termina quemándose e incluso cada día responde menos no estamos haciendo nada estamos yendo para atrás no estamos haciendo un tratamiento adecuado si hacemos un tratamiento de una parálisis y vemos que al cabo de unos minutos ha desaparecido la respuesta y seguimos aplicando pulsos todo eso que estamos aplicando a partir de ese momento ya no sirve para nada ya es inútil es agredir al paciente lo ideal es otra alternativa que hay con estos aparatos es el pulsador de aplicación intencionada yo lo que les suelo recomendar también es les digo cuando notes que la respuesta decae descansa un rato y como descansa pues le doy el pulsador no le marco el tiempo de descanso si le marco el tiempo del pulso y la intensidad y allí me digo de vez en cuando cada 2, 3, 4 segundos tú pulsas y entonces al pulsar viene el pulso y hay respuesta y le explico si notas que las respuestas tienden a decaer esos espacios los alargas y si ves que ya decaen mucho estate varios minutos descansando y dejas pasar 3 o 4 minutos y vuelves otra vez a pulsar es otra forma de no fatigar a los músculos dejar que se recupere y que el tratamiento sea efectivo y no estar aplicando pulsos iba a decir en vano vamos a decir en vano pulsos en vano y además que son muy agresivos galvánicamente hablando y que terminamos agrediendo y me salté unas diapositivas en las que se veían ahí varias formas de aplicar los electrodos en el sentido de que en las parálisis es mejor no aplicar todos los días los electrodos en el mismo lugar usar electrodos grandes para que la concentración de energía por centímetro cuadrado no sea muy alta y a la vez incluso poner los electrodos mal me explico es posible que en una aplicación donde un electrodo va en los flexores estoy pensando en el brazo como hemos puesto el ejemplo del brazo una parálisis del radial mano caída los extensores no trabajan y los flexores sí pero si colocamos un electrodo en los flexores y otro en los extensores aparentemente puede ser una contradicción es decir eso está mal porque van a salir los flexores pero ¿qué ocurre? si aplicamos pulsos triangulares que invaden el triángulo de utilidad terapéutica estamos impidiendo que aparezcan los flexores entonces los flexores no responden a esos pulsos triangulares y sí responden los extensores ¿qué ganamos con esa aplicación? que hemos cambiado los electrodos de sitio no los tenemos siempre uno proximal y otro distal y como la invasión eléctrica que hay es de subida triangular va a provocar una respuesta selectiva únicamente de los patológicos aunque los electrodos estén mal puestos entonces es muy importante cambiar los electrodos de lugar que sean grandes para que la densidad de energía sobre todo galvánica efecto galvánico se diluya lo más posible que no sea muy alta por centímetro cuadrado utilizar mucho el electrodo puntual para mí es lo ideal y cambiar los electrodos de lugar para evitar la agresión galvánica no sé si me estoy desviando del tema me estoy concentrando mucho en el tratamiento de la parálisis y me salgo un poco del tema de las curvas o si hay alguna pregunta por ahí para las curvas y me salgo y me salgo